El sinfín de cosas que me han mostrado muestra algo que siempre es un eje de política de nuestra señora Presidenta de la Nación. Que lo más valioso que tenemos los argentinos es justamente nuestra capacidad de crear, de innovar y de acumular conocimiento en vistas a un mundo que nos ofrece un montón de oportunidades pero que realmente el hecho para poder capitalizarlas, para poder que estas oportunidades se transformen en una mejor distribución del ingreso en una mejor calidad de vida, pasa justamente por lo que vemos en esta muestra. En un mundo con turbulencias, en un mundo que no le encuentra la vuelta realmente a poder recomponer las relaciones de capital y trabajo y poner justamente en el empleo el eje de su crecimiento, un mundo desarrollado nosotros hoy, después de 8 años de crecimiento ininterrumpido que es desde 1900 en materia de crecimiento industrial el más importante en su magnitud y duración podemos mostrar una industria, y yo le puedo dar números, una industria más competitiva porque la productividad del trabajo subió 50%, triplicamos las exportaciones tenemos un proceso de sustitución de importaciones de primerísimo nivel en una economía abierta pero que les voy a contar a ustedes que hay una sustitución de importaciones de calidad si lo que está ahí muestra las claras, que estos productos no solamente pueden y deben abastecer cada día más al mercado argentino, sino que esos productos realmente están en condiciones de competir en el mundo Lo que debemos tener los latinoamericanos es más consumo de producto hecho en Latinoamérica para los latinoamericanos, sustituyendo las cuantiosas importaciones que todavía hacemos de esta zona Nosotros los argentinos tuvimos antes del 2003, tres décadas perdidas de volatilidad permanente con un industricidio y realmente hasta habíamos perdido, o nos querían hacer perder el orgullo de ser argentinos, el orgullo de cada uno de nuestros territorios el orgullo de poder hacer estos productos Pues bien, la mejor forma de agregar valor es justamente agregando conocimiento e innovación y un impulso fuerte a este renacer de la cultura de la gestión de diseño en la empresa Estas acciones que hacen a la real competitividad, que hacen a la eficiencia, a la búsqueda de calidad a sacar de adentro toda esa creatividad que tenemos los argentinos Esa es la forma realmente de transformar la reindustrialización en desarrollo No es con variables mágicas nominales y tampoco a costa de bajos salarios Es así